nueva misión disponible dice con miki la que estábamos haciendo se fue vamos a hablarlo porque habló con él porque quiero ver cómo si esta historia necesitamos a mini tras el regreso de mini empecé a recordar un montón de cosas como mi paisaje favorito del valle y un atajo por la aldea también recordé dónde escondí este cofre mágico tiene que haber algo importante dentro pero no puedo abrirlo y luego me di cuenta de algo es mágico a lo mejor tú puedes abrirlo claro déjame ver el cofre eso suena interesante volveré luego vamos a ver aquí está bueno miki me dio un cofre a ver si yo lo puedo abrir ahí tengo el inventario lleno vamos a tirar estas piedritas ahora sí la puerta secreta nueva misión a ver intenta abrir el cofre de miki en tu inventario vamos a intentarlo usar lo estoy abriendo lo abrí y y esto es una puerta porque acá está como la manija no y tiene en varias gemas qué broma es habla con mí que me hice ahora vamos a ver con él laura cuando abriste el cofre recordé otra cosa recuerdo una puerta pero no sé dónde está y también me acordé de una parte de un acertijo esto es lo que dice torretas y torres observaréis y dentro una puerta para cosas nuevas y antiguas veréis parece que hay una puerta secreta en algún sitio podrías ayudarme a encontrarla si vamos caramba puerta secreta allá vamos dice consulta el recuerdo de miki para hallar la puerta secreta bueno acá estoy en los recuerdos me dice que revise el recuerdo de miki pero la verdad que no sé lo único que me imagino como es una puerta media fancy me parece que puede estar en el castillo no y tiene acá tiene como un como que está tapada esto es como una tela no y cómo se dice consulta el recuerdo de miki para hallar la puerta secreta a ver si nos dice algo más el cofre se convierte en un recuerdo y al hablar con miki te diriges hacia una puerta secreta escondida en algún lugar de dream play valley no sé me está dando curiosidad me está dando intriga creo que voy a intentar ir a como les decía al castillo no vamos a probar bueno entré al castillo y estoy viendo que por acá atrás miren lo que hay examinar encontraste la puerta utiliza tu magia con la cortina y habla con miki dice y ya aparece una de las gemas ahí vamos a hablar con miki a ver qué dice la encontraste laura y ahora recuerdo el resto del acertijo dice torretas y torres observaréis y adentro una puerta para cosas nuevas y antiguas veréis necesita una llave como ninguna que hayáis visto hasta ahora para abrir esta puerta encontrad piedras que correspondan a qué tipo de piedras se referirá y mira la puerta tiene agujeros con forma de gemas a lo mejor quiere gemas a ver dice usa el acertijo para desbloquear la puerta secreta y claro acá me hace que coloque cuatro gemas pero qué gemas serán a ver si me dice algo más como sé cuáles cuáles son dice que bueno a través del acertijo lo voy a saber misiones a ver claro sí bueno yo voy a traer todas mis gemas y intentar este colocarlas a ver cuál funciona quiero ver que me diga otra vez el acertijo la puerta acá esto es lo que dice el acertijo entero torreta dentro de una puerta necesitas una llave como ninguna hasta ahora para ver esta puerta encontrada piedras que correspondan no está a lo mejor el recuerdo que encontraste contiene alguna pista hay cierto hay que tonta en el recuerdo estaban las imágenes los colores de las piedras acá están tenemos ya la verde y estas son las que hay que colocar vamos a buscarlas porque creo que ya las tengo en mi baúl bueno volví porque ya tengo todas las gemas que precisaba las tenía en mi inventario vamos a colocarlas y a ver uy qué lindo quedó ya podemos entrar lo conseguiste ve dentro a ver qué hay esto no no tenía que hay o sea y qué es esta estancia secreta habla con mickey para ver qué recuerda qué es este lugar no tengo idea vamos a hablar con mickey quedé como me esperaba otra cosa lo conseguimos me has ayudado a abrir la puerta quería mantenerlas a salvo del olvido primero las escondí pero luego empecé a olvidar los lugares donde las había escondido así que empecé a atar caos laura quiero que tengas esto me dio una fuente como muestra de nuestra amistad para recordar las aventuras que hemos vivido juntos y de todas las aventuras que vendrán en un futuro lo completamos y me dio una gema pero pero qué es este lugar mickey a ver quiero ver las misiones si no ya está desapareció la de mickey tengo acá una de mini por desbloquear pero preciso subir a mini a nivel 2 así que esta que hicimos recién no tenía relación con con la con mini no acá me encontré algo dice compendio de los lunares de mini quién habría pensado que existen tantas variaciones posibles y no no fue eso entonces acá leer sí es eso lo que está en el piso y no me lo puedo llevar no creo que no y acá acá hay otro libro a ver ah este sí lo puedo levantar pero obvio que me va a comer esto y dejar el otro hay pero hay de todo acá hay que hay otro más libro desgastado parece que este libro se ha leído mucho alguien dibujó una torre en la primera página rapunzel acá este sí lo puedo agarrar a ver qué dice libro llamativo un libro que canturrea curioso me dejó quedármelo ese y me apareció así como que el simbolito de de una misión a ver voy a volver a este no dice lo mismo y creo que acá hay otro libro de cuentos de hadas un cuento de hadas clásico sobre un príncipe en apuros y una damisela al rescate y acá hay otro más archivos de contabilidad de gilito este libro contiene los archivos de contabilidad de gilito desde antes del olvido parece que vendía mucho y obtenía grandes ganancias tío rico bueno los demás no me dejó agarrarlos pero me llevo uno me llevo uno por lo menos voy a salir a ver si me dice algo más con ese libro que pueda hacer que me sirva para algo a ver acá si lo puedo usar no vamos a salir del todo a ver acá no que raro no porque además me aparece el símbolo como que es de una misión pero no me aparece de quien porque miren estas otras estas otras cosas que tengo acá en mi inventario me aparece el símbolo de que las preciso para una misión y me dice abajo quien por ejemplo este me sale remi pero esto es como que capaz que es para más adelante y yo todavía no lo preciso voy a usar esto ya que lo tengo acá no me he dado cuenta día de mamorada de orejas de mini me las voy a poner un segundito un segundito y ya seguimos tratando de avanzar en esto aunque no salía mucha cosa creo que lo que voy a hacer es ir con mini a ver si puedo avanzar un poquito más con ella día de mamorada como me queda yo creo que ahora que me estoy mirando como que tengo el pelo muy violeta ¿no? me tendría que pasar un poco más azul ahora que cambié mi look me parece a ver sí ¿no? vamos a cambiar este look y ¿dónde? acá eh peinado ojos o no puedo sí puedo sí ojo bello facial facial no a ver así acá ¿y cómo lo tengo ahora? como más así ay ojalá lo tuviera así así bueno no esto es más violeta así azul más oscuro así y abajo lo dejo violeta a ver ay pero como que quedó todo demasiado azul voy a intentar ponerle el de abajo ay el de abajo este violeta es que no se diferencia mucho ¿no? de del azul que tengo arriba bueno le dejo así ya está nuevo look ay miren como que apenas las puntitas se ve un poquito más violeta bueno nuevo look te lo abro en la nube ahí está díganme en los comentarios si les gustó y ¿qué es eso? ay miren el cielo hay constelaciones no las había visto nunca qué lindo todo bueno entonces no sé qué hacer con ese libro pero creo que lo siguiente que voy a hacer para el próximo episodio es irme a hablar un rato y hacer mi amiga de mini porque la tenemos acá con una misión pendiente que podemos desbloquear pero preciso subirla a nivel 2 o sea ir y regalar algunas cosas y eso y todavía me quedan algunas cositas más por hacer acá como pueden ver que lo vamos a dejar para otro próximo episodio así no se hace tan largo bueno eso es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado ustedes no olviden suscribirse al canal darle like y compartirlo por más episodios de Disney Dreamlight Valley chau